Ya no quiero estar sin ti Fue real, no es lo mismo si no estás aquí No me di cuenta y te perdí Tú te estabas alejando y yo nunca lo vi Dulcecita flow trululu, cremita de coco nub Un masajito pa' que después me suelte ese ubalu Las camas de tu, 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 pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que hay en el mundo, las más chimbades tú Me hace falta tu, 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 tu A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Que rico ese ubalu, lu, 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 lu El coro dice ru, 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 ru Dulcecita flow trululu, cremita de coco nub Un masajito pa' que después me suelte ese ubalu Las camas de tu, 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 pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que hay en el mundo, las más chimbades tú Yeah Ese culito en el J que es Montego, hey Le echan pa' todas las mujeres Se gritó esquina y se le vettó por el agua cristalina Y yo con par de tragos encima Tocándote underwater, eres la otra mano, un caipiriña Tú y yo, hey, pa' volar, derroté Y enseguida se prendió Y qué rico pasé Cuando te vi en Benidón En el mar se enganchó la Zoclay Nos parchamos en el hotel La probé, yes Tu cecita flow trululu, cremita de coco nub Un masajito pa' que después me suelte ese ubalu Las camas de tu, 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 pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que hay en el mundo, las más chimbades tú I'ma get a one of one We see you put for your back home Any girl like you, I'ma get no one When you know they by my side of it Me see you die, baby, you I'ma tie the cut it from my head alone Me see my baby, you do my own There's something about that Baby, got your comfort If you don't be out of me, you don't want that We dang ya, for the day with me and I jump There's something about that Then when we start all the Kissing, sexy, cuddling Recording this, got me your name You got another man, I be celosa Me just want you, make you concur Dulce y cinta, flow, tú, lulú Primita de coco, no Un masajito pa' que después me suelte ese ubalu Las camas de tu, 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 pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que hay en el mundo, las más chimbades tú Me hace falta tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese ubalu, lulú, lulú Contigo el cielo era azul, 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 azul ¡No! Courtney De todas las mujeres que se prueben Que seDa Gabriel Vis Mis